Flor, acá te va a saludar a Elian. A ver, Elian, Florencia la ve en vivo. Hola, Flor, ¿cómo va? Hola, Elian, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, contame cómo estás con la sentencia. Tres años en suspenso. Bueno, gran parte se resolvió, así que un poco feliz estoy, bastante, de que me vuelvo a mi casa. Y nada, sigo a disposición y con ganas de seguir probando mi inocencia, ¿no? Así que, nada, estaremos a disposición de todo lo que disponga la justicia. Y sí, contento el día de hoy. Me voy a comer un asado. Que tengan buen día, vamos a arrancar. Lo quiero. Pues decime una cosa, Elian, a ver. Bueno, ahí está Flor. Iré a comer el asado, pero está contento. Claro, le dieron tres años en suspenso. Es escarcelable. ¿Estás contento con la sentencia? ¿Te quedaste conforme o sentís van a pelar? Ah, ya se sacó, está con A24. Ahí no, ahí se sacó ya lo vehicular, Flor. Pero sí, van a pelar. Él quiere demostrar que a pesar de los delitos por los cuales ahora se la acusa, le dieron tres años, quiere demostrar que sigue siendo inocente hasta de eso. Entiende, sigue entendiendo que hubo toda una mano negra atrás, que se hizo todo esto para buscar plata. Y rescató muchísimo lo que, la palabra, ¿no? Pablo, estaba bastante seguro, quizás, de la sentencia, porque ya estaban preparando el asadito. En realidad lo que van a hacer es irse a comer a una parrilla ahora. Aquí en un lugar, no es que prepararon un asado, pero sí, estaba muy tranquilo, estaba muy tranquilo. El abogado mismo, también antes de ingresar acá, el abogado de él, sostenía que había cosas que eran muy difíciles de poder probar, ¿no? Sí, pero igual se lo veía. Desde que apareció en el juicio contraje, se notaba que había como un cambio en él, ¿no? Y en toda su estrategia legal. Bueno, sí, su abogado dijo también, que fue toda una estrategia, obviamente. Fíjate lo que dijo el juez cuando terminó todo. Mirá, ahora se va. Se ha ido también por... Ahí va su papá, también. Se va en una parrilla mucha que se va de la mamá. Yo también creo que no vamos a ir para allá, si les parece. Nos ordenamos, ¿no? También te podría hacer comer un asadito, Pablo. Layo, yo te estoy con el viático, digo. Obvio. Mirá, mirá, ahí se levantó allá la camioneta. A ver. Hay bengalas. Festejo estos momentos. Claro, todos los fanáticos de Legante están festejando que es su ídolo. Se subió a esa camioneta que él vino manejando, ¿no? Llegó manejando ahora, que manejando es Maxi. Sí, me encanta, Layo. Mercedes, la gente está... A ver, mirá. Claro. Ahí está, mirá lo que la gente... Y esto es un poco lo que hablaba el juez cuando dio la sentencia. Vea, está tirando plata. No. ¿Quién tira plata? Es Evita, chico. Está tirando plata. ¿Dólares son o pesos? Deba Duarte. De mil. Pesito. La gente se desespera. Ahí lo tenés. Es una bengala, ¿no? Es una bengala. Sí, es una bengala. Ahí está ahí. Claro. Mirá, ¿qué estás tirando? ¿Plata? Eh, me quedé el asado ahí para la gente veniendo a asome la polla. No, mirá la gente, el fanatismo. Me quedó el asado para la polla. Mirá la gente, Pablo. Mirá cómo lo siguen, de esa manera. Pero ahora fíjate, ¿no? Hay algunos que han agarrado plata y se le tiene plata así. Está comiendo algo de esta manera. No, es locura, locura total, Pablito. Ahí viene, ahí está el papá. Y ahí viene la mamá, que vino con una bandera y ahí viene la mamá. Mirá Claudia. Claudia. Ahí está, hablando por teléfono. Claudia. Feliz. Bueno, la verdad, así se han vivido. La verdad es que es un momento, no te digo que es tenso, ¿no? Como bien decías vos, que lo viste, que lo va a llegar, ¿no? Llegó de una manera como muy tranquilo. Él dijo que se puso, su mente se puso bien neutra, ¿no? No quería ponerse muy nervioso. Estaba confiado. Sus abogados intentaron también decir que había cosas que no iba a ser posible probar. Lo explicó muy bien el juez. Se esperaba que por ahí el juez diera directamente a la sentencia, pero se tomó unos minutos para explicar, ¿no? Obviamente por los medios que estaban aquí en este lugar. Ahora queda la instancia de que se va a apelar, digamos, esta decisión, tanto por parte de los que acusaron, también como el propio elegante. Claro. Pasa a una segunda instancia que es casación dentro de unos 20 días. Sí, claro.